Es tan fácil caer cuando tú quieres Es tan fácil perder toda razón Cuando los días pasan y sigues sin poder ver Porque grande es la mentira y tanto lo que te ven Santa Carvera, que el barco no fue acá Santa Carvera, que el cielo puede esperar Que el cielo puede esperar Señores y señores, los rancheros en Santiago del Estero Como parte de los regalos que tiene preparado este lugar para toda la gente ¿Cómo están? Estamos bastante regalados Venimos a compartir la noche con ustedes Y desde ya estamos contentos de que nos invitaron Porque siempre es grato venir a Santiago Y en este lugar tan emblemático como es Chester Que pasaron tantas glorias de rock nacional Estamos contentos Panfiando un poco con el último CD Con el último trabajo de ustedes Terminando la gira, comenzando otra etapa Terminando la gira de Canción sin Tiempo Porque la semana que viene empezamos a grabar el nuevo disco Estimulante Así que bueno, arrancamos con todo a partir de diciembre La nueva gira Y bueno, lo disfrutamos acá en Chester Bar No quiero más mentiras ¿Para qué? ¡No los escucho! No quiero estar Injiendo amor Crucemos esa liga No quiero otra salida Y no hay solución Desde ayer, no miento, desde la semana pasada Molestando con que hay mesa, con que no hay mesa Con que si hay mesa Con que si hay mesa Lo que provoca a los rancheros, papá Ojalá que provoquemos algunas cosas más también, ¿no? Entre un rato Aquí vamos a escuchar el grito de mujeres esta noche Ojalá Sí, sí Dios te lo diga Es importante Sí, pero no es para menos No es para menos Serio, voy pasando el micrófono Ustedes me dicen Un éxito a los rancheros Y vas a ver la lista interminable Sin solución Será Mujer Lástima El chelo erronista Mala vida Lástima Casualidad Repetió Paga el polonio esta noche Paga el polonio esta noche Mucha suerte Mucha suerte Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos, che Chao A ver cómo dice A ver cómo dice A ver, cómo dice A ver, cómo es A ver, cómo es Que existe Para mí A ver, cómo es Existe En fin, en fin, en fin, en fin. En fin, en fin, en fin.